bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en el día de hoy estamos acá en fly simulator con un sesna 152 para recorrer el por el cielo el circuito de vuelo y también lo vamos a hacer por pista así que vamos directamente a arrancar el avión en realidad se dice la avioneta pero antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir activar la campanita y dejar su respectivo ley ahora sí que ahora sí vamos al circuito bueno vamos a defender estamos unos 60 nudos y levantamos vuelo y el circuito está bueno me levanta 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 un poquito más bien los flaps el circuito está pasando esta zona de campo vamos a ver ahora mismo está explanada a ver de un ángulo que se pueda ver mejor ahí yo creo que se puede ver bien no ahí está el circuito se puede ver justo completo porque la las cámaras de éste no son las mejores pero bueno acá estamos circuitos de muy hielo muy hielo está curva 1 curva 2 vamos a intentar hay que ir con una mini pista de karting intentar mantener el nivel curva 1 curva 2 vamos acá vamos a hablar un poco ahí está mantenemos 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 el avión curva 2 3 no perdón ya esa es la 4 y 5 entonces ya son esta por la que estamos pasando 4 y 5 después viene la 6 y la 7 que no se hace a fondo uy 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 cuidado cuidado 6 y 7 curva 8 y 6 está acá curva 9 estoy girando Curva 9 Curva 10, 11 12 Es la Esta de acá Esta de acá es la 11 Voy a dar un poco una vuelta Mínimo Para poder girar bien Esto es menos mal que lo hago de la cámara de afuera Porque de la cámara interior no lo podría hacer Me perdí Creo que esta es curva 13 No, curva 11 y 12 Si no me equivoco, me perdí en números Y la última es la curva 14 O la 15, no me acuerdo Ahora vamos a intentar aterrizar En la pista Bueno, esta última es curva 15 Me la voy a dar A nada, a nada de estrellar Bueno, me estrelló Ahora sí, confirmado Me la di contra el lado, perfecto A ver si podemos aterrizar en la recta principal No está difícil porque No hay mucho Mucha textura Bueno, acá viene justo una casa Pero podemos aterrizar acá Ahí está Acá sería la salida de boxes Sería la salida de boxes Esta Ahora vamos a recorrer un poco Vamos a recorrerlo por Como si estuviéramos en la pista A ver Recta principal Viene curva 1 Acá viene el primer piano Todo este Todo este relieve Así no es así Acá hay un arbolito Curva 1 Bastante bien Todo este peralte No existe Estamos en curva 2 y 3 Estamos en curva 2 Curva 3 Desde adentro Y después en la recta principal Cuando lleguemos Vamos a despegar de vuelta Unos arbolitos acá Que bueno Se generan automáticamente Salimos de la curva 3 Y ahora vamos a ir De vuelta A una curva de izquierda Curva 4 Vamos a llegar ahora Me fue un poco Ah bueno Tomó como que creyemos De la 9 Bueno Se ve que Desde el suelo No se puede pasar mucho Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Pueden suscribirse Activa la campanita Y dejar Ese rico like Así que Nos vemos En la carrera Que va a ser En aceto corsa Con un alfa toro Así que Nos vemos En ese video Chau chau